¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Águilas de la América se enfrentan a los Tuzos de Pachuca en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas de la América vencerán a los Tuzos de Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América reciben en cancha del Estadio Azteca a los Tuzos del Pachuca en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que no haya excusas y por nada te lo pierdas. Señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas de la América, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de New England en los cuartos de final. En esa ocasión, señores, el América no tuvo problema ya que terminaron por golear 8 golezados marcador global al equipo de New England y gracias a esto obtuvieron su pase a las semifinales. Señores, por otra parte tenemos a los Tuzos del Pachuca, Pachuca viene de golear 6 golezados al equipo de Herediano y bueno, señores, tanto América como Pachucas llegan bastante bien, pero a mi parecer las Águilas tienen con qué y bueno. Personalmente pienso que los dirigidos por Yardine sacarán la victoria y obtendrán su pase a la gran final. Y bueno amigos, el partido entre el equipo del América y el Pachuca correspondiente a la semifinal de Ida, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 505 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México.